Música 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 Si la regan pues es la primera vez que lo hacemos Música 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 Me levantarán Me levantarán Me levantarán Me levantarán Me levantarán Así dice el Señor Así dice el Señor Me levantarán Me levantarán Me levantarán Así dice el Señor Así dice el Señor Me levantarán Me levantarán Me levantarán Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me levantarán 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 y y aprendiendo y y